Volvemos a Planá, les recomendamos este bloque, tiene que ver con el arte, con la expresión, realmente nos va a sorprender el show de imágenes que tenemos a partir de aquí, con dos invitados muy especiales. Vamos a hablar del fenómeno drag queen, qué significado tiene, qué alcances, cómo se puede apreciar en Rosario, dónde. Interesante, pero antes vamos a presentarlo con un informe y antes un buen asesoramiento legal. El consejo de este momento pasa por la cobertura legal, el asesoramiento que te brinda Estudio Copes y Asociados. Atención, si tenés algún conflicto laboral, accidentes, siniestros viales, podés canalizar tu duda. Recurrí a la honestidad y trayectoria de Estudio Copes y Asociados. Toma nota, 426-53-18, podés hacer una consulta, copeseasociados, arroba gmail.com. Estamos bien protegidos, obviamente, bien asesorados legalmente con el doctor Copes. Nos vamos al informe y los invitados en esta noche de sábado, vamos. El arte drag nació en Estados Unidos y es considerado una manifestación artística que toma el cuerpo como un lienzo donde se componen personajes de rasgos femeninos y bestiales. Tras la definición de la fórmula presidencial Fernández Fernández, se supo que el hijo de Alberto Fernández, Stanislao, es un famoso drag queen porteño, con muchos seguidores en las redes. Ser drag queen no define de ninguna manera la identidad sexual. Son expresiones artísticas con sus códigos estéticos y para quien no los conoce pueden resultar desconcertantes. Ahora, en plan a drag queens, el arte de la provocación. Drag queen. Bueno, vamos a convocar a Oscuria. Adelante. Bienvenidos. Qué look, qué vestuario. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches. Bueno, un gusto tenerte por aquí. Buenas noches, bombonas. Gisela. Oscuria, nombre artístico. ¿A qué remite este look? Este look es una deidad. Ajá. Una deidad entre griega y egipcia que viene de una obra de teatro que hicimos con Omar Serra allá por el 2013, que es Layo de Sófocles. Claro. Y de ahí sale este casco que era el representante de esta deidad. Lleva mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Mucho esfuerzo? Mucho esfuerzo, mucho cuidado. Perfecto. Sí, sí, sí. Mucho detalle. ¿Me vas a contar todo? Todo. ¿Cómo se inició? ¿Qué es el arte drag queen? Te cuento todo. Te invito a tomar asiento. Muchas gracias. Porque está también con Delirio del Río. Adelante. Qué paso glamoroso, ¿eh? ¿Cómo estás? Bastante bien. Buenas noches. Ese tono nos indica que no sos argentino. No, soy de Venezuela. Bien. ¿Y qué estamos viendo? ¿Por qué la elección de este look? Delirio del Río. Delirio del Río ha sido, digamos, mi nacimiento drag desde que tengo 16. Bueno, desde que tenía 16, ahora tengo 23. Ajá. Y este look se refiere como al delirio de la noche. Todo es muy nocturno en tonos plata, negros y blancos. Guau. ¿Y esto se manifiesta en un show, un espectáculo? Sí. Normalmente estamos casi todos los viernes, ahora no porque estamos de vacaciones, pero todos los viernes nos encontramos en la casa de la gorda Ríoja 1631 en la Asociación de Osos. Perfecto. Vamos a conocer hasta el significado, el porqué de este nombre. Te invito a tomar asiento delirio del Río junto a Oscuria. Bueno, Gisela, está espectacular todo esto, ¿no? ¿Te ves con un vestuario así? Y yo no, la verdad. Creo que ya estoy como un poco grande para aprender y estudiar la técnica porque esto es una técnica de arte, ¿no? Es arte. Si nos quieren contar, ¿cómo podemos definir o contar qué es el drag queen? Curia. ¿Definición del drag queen? Bueno, yo tengo una definición que es como bastante exacta en un punto. Sí. Que no desde donde viene, sino lo que es hoy un drag queen. Un drag queen es una obra de arte viva, como podrás ver, es una construcción estética y ética, y es un ente andrógino súper estético. ¿Qué es eso? Ente andrógino, no tiene género. Ni hombre, ni mujer. Ni hombre, ni mujer. Puede tener algo de ambiguo, que es el choque de los géneros, pero al mismo tiempo tiene que ser súper estético. Un drag queen nunca puede ser una máscara de pestañas y decir, ya está, soy drag queen. No, no, no. Tiene que haber una construcción conceptual sobrecargada de lo estético. ¿Y dónde queda la persona, vos como persona? La persona queda en la expresión también porque el drag queen es autorreferente. Yo no interpreto a nadie, yo no estoy haciendo un personaje, yo soy yo, potenciado por lo estético y lo conceptual, pero sigo siendo yo. Es una expresión de uno mismo. ¿Y qué te atrajo, Oscuria? ¿Cómo llegás a ser drag queen? Me atrajo, primero esto de la androginia, porque yo soy andrógino. Yo nunca me consideré parte de lo masculino ni de lo femenino. Sí. Es más, ahora acabo de sacar mi documento no binario, porque no me considero ni hombre ni mujer. Después, yo siendo actor, yo ya venía del teatro, tenía cinco años de teatro, descubro el movimiento drag queen. Yo ya había empezado a hacerlo, pero sin saber lo que era. Mirá qué loco, ¿no? Sí. Había empezado a montarme y a producirme como un drag queen sin saber lo que era el movimiento drag. Y cuando me enseñan y aprendo lo que es, dije, ya está, esto es lo mío, esto es lo que soy aparte, no es lo que hago, es lo que soy. Ajá. Una representación estética de mi androginia y de mi histrionismo. Sí, sí, sí. ¿Qué te da? ¿Qué conclusión podés sacar de esta actuación, del look, de esto que te lleva tanto tiempo? Y, como para cualquier persona, la libertad de expresión, creo que todo el mundo tiene no solo derecho de expresarse, sino la necesidad de expresarse. Claro. En algo que tenga que decir o en quién es ya. Porque no es solamente que tengo que decir tal cosa. ¿En quién soy? Me expreso en quién soy. Bien, bien. Y en tu caso, Delirio del Río, ¿cómo llegas a ser drag queen allá en Venezuela? Bien, yo vengo manejándome la actuación desde los ocho años de edad aproximadamente. Ajá. Comencé primero en la actuación de telenovelas, personajes bastante pequeños. Y siempre me llamó la atención lo que era el drag viendo lo que consumíamos por televisión, que era RuPaul's Drag Race, que era lo que yo veía de chico. Y me llamaba mucho la atención. A los 16 me surge la oportunidad de hacer una obra de teatro llamada 250 La Cuba Libre, que era una obra basada en prostitutas y tenía que ser un personaje de prostituta. Claro. De ahí yo comencé a generar un alter ego, digamos, femenino, que fue Delirio del Río, también a la par de que salió una película llamada Zulino Tan Rosa, en el cual Delirio del Río era un personaje de una mujer trans. De ahí nace Delirio del Río como drag, como personaje. Y bueno, de ahí la he venido manejando. Todos los personajes que he hecho actuados como mujer han sido Delirio del Río actuando. Perfecto. Y dice Oscuria, yo canalizo mi androginia, por allí, porque me identifico con este arte. ¿Y en tu caso? En mi caso, para mí Delirio es alguien que vive en mí. Siempre he pensado que un actor presta su cuerpo para los personajes. Sí. Pero en mi caso es como hay dos personas en un mismo cuerpo. Delirio está para todo lo que sea actuación, performance. Y Henry está más a lo natural. El cotidiano. El cotidiano, el día a día, el escribir poemas, el diseñar. Yo diseño mis propios vestuarios. ¿Y crees que son distintas cuando te pones en el papel de Delirio? Sí, es totalmente distinto. Inclusive, mis amigos se han dado cuenta de que el carácter de Delirio no es el mismo carácter de Henry. Cambia totalmente. Quien me conoce sabe que como Henry soy una cosa y como Delirio soy una cosa totalmente distinta. ¿Y vos, Oscuria? No tanto. Sí cambia, por supuesto, cuando me subo a un escenario, cuando estoy actuando. Porque, por ejemplo, como actor, yo entreno una hora antes de salir. Salís con otra energía, con otra impronta. Ahí sí cambia, pero la personalidad, yo soy siempre igual. ¿Reacción del público? Ay, de todo. De todo. No te puedo explicar porque es un abanico tan grande. Hoy es más positivo. La gente te pide fotos. La gente flashea. Pero yo cuando empecé en los 90, la gente quedaba así. Guau. ¿Así esa expresión literal? Sí, sí, sí. ¿Cómo es el show de Drag Queens? Bueno, vos estás haciendo un show actualmente y vos lo haces, tu perfil es un poco más amplio. Pero para comprender de qué se trata. Bueno, yo tengo un espectáculo propio que se llama Les Fricks et Chic, que es un espectáculo performático multimedia musical. Trabajo con un músico maravilloso que se llama Pablo Jugani. Y hacemos una especie de café concert con algo de Bodeville francés, que es musical, humorístico, visual. Claro. Tiene tanto de todo, digamos, es tan abarcativo que es medio complicado de describirlo, tenés que verlo. Sí, total. Y eso es lo que yo hago ahora, en este momento. ¿Pertenece al mundo underground o va tomando cada vez mayor aceptación? Y ahora, gracias a, como decía Delirio, al programa de RuPaul, que lo hizo de tanta llegada a nivel internacional. Aparte, no es solamente... Una figura, una estrella. Una estrella de Hollywood. RuPaul es una estrella de Hollywood. Ha alcanzado unas dimensiones muy populares. Que antes no tenía. Que antes no tenía. Cuando yo empecé, acá nadie sabía lo que era ser un drag queen. Pero hay un común denominador de la exuberancia y también de cuerpos grandes. ¿Es una condición? ¿Es un requisito? No, no, no. ¿De tener un cuerpo de determinada altura? No. No, 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 no. Es coincidencia. Esa es una coincidencia. A mí yo me tocó tener este cuerpo. Sí. Toda la vida me hubiera gustado ser más flaquita, más peticita. No, no, no. Porque yo tengo ahora tacos de 12 centímetros. Y mido 2 metros con esto. Más 30 centímetros son 2 metros 30. Tal cual. Si uso plataforma de 30, ya me diría 2 metros 50. Me tocó, digamos, tener y manejar esta altura. Ajá. Pero hubiera sido alucinante, no. Igual, vale, como el drag queen no es una chica, no tiene que estar hermosa como una chica, sino que tiene que ser un impacto visual, juega bastante a favor. A mí me da algo de extraterrestre el look. Y tiene un poco que ver, tiene un poco que ver. Esta deidad baja, viene de otras estrellas. Tal cual. Y en tu caso delirio, ¿qué te sentís más cómoda con estos rasgos femeninos de delirio o con el que habita en su interior, ese Henry que hablabas antes? No, para mí yo veo a delirio, como te digo, justamente como un delirio. Es, digamos, una magia que se abre. Como si abrieras una puerta a un mundo nuevo en el cual puedes expresar un arte. No sería delirio todos los días de mi vida. Bien. No lo sería. La platea masculina, por ejemplo. La misma pregunta. En mi caso, sí. Recibís propuestas, por ejemplo. Sí, he recibido propuestas feas. Como, inclusive, cuando voy a trabajar en alguna fiesta o voy a hacer presencia en alguna fiesta, no pagaré el taxi. Directamente no me lo cobran. Esa es la parte más curiosa de todo. No pagas el taxi. Una buena. Algo es algo. Sí. Yo no entro en el taxi. Y la reacción típica de la gente, de pedirte fotos, de comentarte cosas bastante lindas, que te busquen fotógrafos para hacerte fotos. Es como que te hace sentir bien. Te hace sentir que estás haciendo un trabajo. Cuando traes hombres, por ejemplo, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es tu reacción como persona? Para mí, definitivamente no. Delirio, únicamente, como te digo, un delirio está ahí. Pero no voy a estar con nadie como delirio. Bien, bien, bien. Más allá de las fantasías que generes. Sí, más allá de las fantasías que se generen en la persona. Ahí, puede ser. Bueno. Ah, para mí. Perdón. Perdón. Y entonces, es un personaje y es un trabajo y es un arte que vos te encanta y te... Exactamente. Se queda solamente ahí, en representar el arte. Claro. No lo llevo al plano, digamos, carnal, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, por supuesto. Gisela. No, digo, la presencia de la fórmula Fernández-Fernández y esta aparición y conocimiento público de que el hijo Alberto Fernández, candidato a presidente de la nación, es drag queen, levantó un poco, ¿no? El conocimiento. Che, ¿y qué hacen? ¿Y qué son? ¿Y a qué se dedican? ¿Hay como por parte de la sociedad... ¿Mayor interés? ¿Mayor interés? La verdad que no sé. Yo el interés lo veo desde que, como te decía, desde que sale el programa de RuPaul, que es un auge. Ahora, por supuesto, hay más dudas, digamos, gracias a este personaje que es el hijo de Fernández, que yo no lo conozco, lo vi en las redes, pero no tenía registro de él antes. Así que no podría saber si es más o menos después o antes que... Pero es una manera más de poner de manifiesto en la sociedad la existencia de este arte, ¿no? Al estar, al ser una persona para ir de cierta exposición, o sea, futuro o presente candidato a presidente, su hijo drag queen, es como para que la gente se lo pregunte mucho más. Ni te cuento si llegas a ser presidente, ¿no? Invitación. Vamos a hacer el programa, ya estamos en el límite. Perfecto. Hablan de experto de interés, gente que no ve comúnmente este arte y que se ve, por curiosidad, atraído. ¿Qué puede hacer? ¿Dónde puede ir? Bueno, primero, yo acabo de abrir la primera clínica de arte drag de la Argentina, porque antes ha habido talleres y cursitos, cosas, y esta es la primera vez que hay una clínica completa de arte drag. Intensiva, con todos los talleres, que son estilismo, maquillaje y performance. ¿Cómo se llama la escuela? Clínica de arte drag. Clínica de arte drag. Clínica de arte drag. Perfecto. Que lo pueden buscar en mis redes. Muy bien. Oscuria, con Q-O-S-Q-U-R-I-A. Bien. Por ejemplo, el Instagram. Y ahí pueden ver todo. Bien. Y después, estoy trabajando con Pablo, que hacemos mi espectáculo, en las redes pueden encontrar todo. Buenísimo. Y hablabas de Lirio, entonces, una pausa ahora, pero retoman el show. Sí, ya estamos por retomar en La Casa de la Gorda. Nos pueden seguir en redes sociales como mi cuenta, en Delirio del Río, o La Casa de la Gorda, que ya estamos por retomar lo que sería volver todos los viernes a presentar un show distinto, presentando una drag nueva cada fin de semana también. Bien. Y sería un espacio también para compartir, hacer juegos de lip-sync. Es un pop-night donde, digamos, puedes pasar un tiempo agradable, ver un show, hacer juegos, tomar algo, comer algo, y bueno, en compañía de varias drags, y es algo diferente para la ciudad. Y pasarla bien. Les agradecemos la visita. Un placer. Y éxitos en esta manifestación artística. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gisela, bueno, interesante. Sí, sí, sumamente interesante. Divinamente lookeadas las dos. Por supuesto. Así cerramos el sábado. Feliz Día del Padre a todos los que nos están viendo. Sigan en la pantalla de Telefe Rosario, luego de este plan A, que ha tenido emociones, y por supuesto, atractivos con este arte que se manifiesta a través de nuestros invitados. Sigue Andy Kuznetsov, por supuesto. Podemos hablar. Buen fin de semana y feliz Día del Padre. Reiteramos este saludo. Hasta el próximo sábado. Chau. 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 Gracias por ver el video.